La Venezuela que queremos, la hacemos entre todos los venezolanos. Como Raulito, que sabe que su deber es estudiar y prepararse para ser un gran venezolano. Como Cheo, que cuida a sus animales porque son su sustento. Pon lo mejor de ti y demuestra que tienes valores. Demuestra que quieres a Venezuela. Lobovisión. Te quiero Venezuela.